El vuelo de hoy comienza desde la región de Xinjiang, en China. China ha tenido más o menos un promedio de 20 casos diarios desde el mes de abril y ha sido una de las historias de éxito contra el pandémico desde la información que conocemos. Esta semana en la región de Xinjiang se registraron más de 120 casos asintomáticos y el gobierno chino volvió a demostrar su capacidad de testeo. Movilizó a cerca de 3.000 equipos médicos a la región y en dos días realizaron pruebas a 4.7 millones de personas. Entonces, un ejemplo distinto de cómo los gobiernos abordan esta crisis. Pasamos por Rusia también. Estabas comentando el tema de la vacuna. Muy interesante que haya sido uno de los primeros países en enviar la documentación para pedir la aprobación acelerada de una vacuna. Sin embargo, en Rusia, más allá de los 30.000 voluntarios que recibieron las pruebas COVID-19, que efectivamente el 85% no desarrollaron efectos secundarios, en Rusia en el mes de agosto fue que se dio la aprobación para uso de emergencia en el país. Y desde entonces solo se han aplicado a 19.000 otras personas, en especial funcionarios de gobierno. Me parece muy interesante porque por un periodo del gobierno de Vladimir Putin, por supuesto que promovió la vacuna y el éxito ruso en conseguirla de primero, entre comillas, como eso, como una gran hazaña de su gobierno. Sin embargo, algo falta que no la han distribuido de manera masiva en el mismo país, más bien registrando un nuevo pico. Y ayer decretaron el uso obligatorio de la matilla 10 meses después del inicio de la pandemia. Cuando nos vamos para Europa, yo creo que es donde tenemos que empezar a poner un poquito más de atención porque ellos están dos o tres meses adelante. Nosotros hay que ver lo que está pasando. Alemania era un caso referente de manejo pandémico. Y Alemania tiene días consecutivos registrando récord de nuevos casos. El récord de la primera ola estaba cerca de los 9.000 contagios diarios y ayer registraron 15.000 contagios diarios. El gobierno también tuvo que decretar confinamientos focalizados en la región de Bavaria, pero ya sucumbió a tener que recurrir a la última medida que es el confinamiento. Y el gobierno advirtió dos cosas muy, muy peligrosas o muy, muy preocupantes. Una es que si la tendencia continúa de aquí al mes de diciembre, Alemania, uno de los países con los mejores sistemas de salud en toda Europa, va a colapsar el sistema para el 25 de diciembre si no revierten la tendencia. Y la segunda es por las mismas. Si no logran controlarse, si la población no coopera con las medidas y logra controlar el virus, los esfuerzos de trazabilidad que tienen montados ahorita mismo en Alemania no se van a dar abajo. Nos movemos para Italia, un caso similar donde fue uno de los peores países afectados en la primera ola, pero también fue uno de los mejores países en aplastar los nuevos casos por varios meses. Están nuevamente registrando números récord, cerca de 17.000. Pero más interesante que eso, y más interesante que también han tenido que recurrir a confinamientos y en particular el doloroso cierre nuevamente de pares y restaurantes para esa industria, es las protestas que estamos viendo en el sur de Italia, sobre todo en Nápoles. O sea, la paciencia de la ciudadanía se está agotando porque tenemos 10 meses de medidas de emergencia, de irregularidad y de afectaciones económicas, además de problemas de salud pública. Y ahí es donde un dato muy particular que tenemos que estar prestando la atención de una encuesta en Francia que también hoy va a decretar nuevos confinamientos, cierres de varas y restaurantes. Y es que para la primera ola de la pandemia, la primera ola de contagios en Francia, un 72% de la población acataba las medidas de distanciamiento y de bioseguridad. Hoy en día, para la segunda ola, solo un 32%. Esto obviamente demuestra un deterioro del compromiso de la población, pero también de un desgaste también de políticas públicas con varias en el tiempo. Salimos de Europa y nos vamos para los Estados Unidos, un país que nunca cayó en un confinamiento total. Y los expertos más bien dicen que Estados Unidos va por la tercera ola de contagios. Estamos también en medio de un ciclo electoral. Y es interesante ver cómo los estados de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, los casos están aumentando. Son tres casos, perdón, tres estados muy importantes para la relación de Donald Trump. Y obviamente el talón de Aquiles de su administración es el manejo pandémico. Ya estamos viendo nuevamente, por lo menos en Wisconsin, hospitales militares y pacientes y unidades de clave intensivo desbordadas. Regresamos a América Latina, en donde creo que la región entera ha llegado hasta Meseta, pero la meseta sigue sumando casos, sigue sumando víctimas y las medidas apenas están reabriéndose en muchas partes, donde tenemos que Colombia y Argentina ya superaron el millón de casos. Y me preocupa que esta meseta divierta la atención o distraiga la atención tanto de los políticos como de la población de esta perseverancia de las medidas de bioseguridad. Por lo menos en el caso de Bolivia y de Chile, que acaban de terminar ciclos electorales, es el comienzo de un nuevo ciclo político. Y por supuesto que los políticos van a querer tener mensajes de esperanza, de nuevos proyectos y de que van a poder entregarle, en el caso de Chile, una constitución nueva. Y eso no puede alejarse del control del pandemia. Entonces, cuando nos regresamos y aterrizamos, después de darle la vuelta al mundo en Panamá, yo creo que el mensaje más importante de la situación mundial lo sacamos de Europa y es tener mucho cuidado con el desgaste de la población. Lo que estaba comentándoles de Francia es que al principio de la pandemia 72% acapaban las medidas y hoy en día 32%. No sé si la impresión mía cuando camino por las calles y voy a los restaurantes es que hay momentos donde sí se ve cumplimiento total, hay momentos donde se nota un relajamiento. Y eso va a ser un problema porque el desgaste del compromiso social más el desgaste de las medidas de emergencia pueden generar conflictos sociales. Hombre, de verdad que ese vistazo mundial nos abre los ojos, nos pone al tanto de lo que está ocurriendo. Por ponernos en sintonía, gracias. Gracias, don Luis. Que tenga buen día. Gracias, don Luis.